Buenos días, arrancamos este vídeo del parque de Universal Resort de Orlando que se va a llamar Isla de la Aventura. Vinimos aquí bien temprano, son casi las 8 de la mañana. Tenemos admisión temprana al parque. Esto hace que podamos ingresar una hora antes de la apertura normal del parque. La apertura normal es a las 9 de la mañana hoy. Nosotros podemos ingresar hoy a las 8. Así que vamos a aprovechar a ver si podemos hacer algún juego rápido. Igual nosotros hoy vinimos con la opción del express, el pase express ilimitado. Así que vamos a poder hacer todas las atracciones que queramos, las veces que queramos. Así que vamos a aprovecharlo. Estamos yendo hacia la entrada del parque. Lo primero que vamos a atravesar es el City Walk. Sí, donde están todas las locales de comercio, para comer, están los locales también que tienen venta de souvenirs, todo eso está acá en el City Walk. Bueno, llegamos bastante rápido. Bueno, acá siempre la entrada se demora un poco. Acá las colas se arman siempre. Para entrar primero a la primera hora de la mañana. Después ya todo va normalizándose. Igual el parque está abierto para el público en general desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. En nuestro caso tenemos una hora previa para poder ingresar, dado que estamos alojados en uno de los hoteles de Universal Orlando Resort. Bueno, estas son nuestras entradas que nos dieron, las canjeamos en el hotel, como te comentamos en el video del hotel. Las canjeamos ahí en el momento y ya con estas ya vinimos. Tenemos las tres entradas para cada uno y con esto es lo que vamos a utilizar. Esto es lo mismo que se utiliza para entrar a la atracción. O sea, vos cuando entras a la atracción tenés el pase ilimitado para no hacer colas. Esto es lo que vos presentás en cada vez que vas a la atracción, presentás esta entrada y con eso podrás entrar. Y ahora sí, ya estamos adentro del parque bien temprano. Vamos a ver qué juego podemos hacer. Nuestra idea original era hacer la montaña de Hagrid, que es la única que no acepta los pases rápidos. Entonces aprovechar, vamos a ver si podemos lograr eso hoy a la mañana temprano. Si la cola lo permite y si está funcionando claramente, porque a veces puede tener alguna demora. o hacer alguna parada durante el día de los juegos, esperemos que no sea el caso. Así que vamos a ir directamente para la montaña rusa de Hagrid a ver qué podemos hacer. Bueno, acá estamos haciendo la cola. Ahora que estamos en la cola, mirá, acá me dice el tiempo que están poniendo. 120 minutos nos pusieron de cola. Está bastante extensa. Primero dejamos las cosas hacer nuestras lockers y después de ahí vamos hacia la montaña rusa. Bueno, acá estamos, mirá, la montaña rusa. Funcionan varios carritos a la vez. Me da la sensación que hay tres funcionando a la vez en cada momento. Nosotros vamos a subirnos ahora en un ratito. Estamos haciendo la cola. La cola es un poco larga, pero es normal para este juego. Que ni siquiera... Este es el único juego de todo el parque que no acepta el pase ilimitado. O el pase spray. Nosotros luchamos. Estamos en Universal, Orlando, Ruizal. Tremenda montaña. Tremenda montaña. Tremenda montaña nos encantó. Bueno, acabamos de salir la montaña. Mirá. Tremenda. La verdad, nos encantó. Nos encantó. Sin duda valió la pena la cola. Apenas no hicimos tanto. Decía 120 cuando arrancamos, pero apenas fueron 60 minutos más o menos. Vamos a seguir recorriendo a ver al parque. Acá tenemos el mundo de Harry Potter. Mirá lo que es esto. Una belleza como está todo adornado, todo entrenado. Los chicos pueden jugar también. Hay juegos mágicos con las raritas que uno va comprando. La verdad que es precioso. Precioso, precioso, precioso. Absolutamente vale la pena estar acá. Y ahora vamos para el lado de la atracción de Harry Potter. Donde es el juego. Realmente es hermoso este juego. Es hermoso. Es uno de los recontra clásicos. Vamos para ahí. Tenés que dejar las cosas en el locker. En el locker con la entrada de los cañados. Y tenés dos horas de uso gratis. Y después de eso tenés que pagar. Poca gente en este momento a la mañana. 15 minutos de cola. Estamos haciendo la cola rápida. Por adentro del castillo. Bueno, acá vamos a salir del juego de Harry Potter. Y tengo atajo en la tienda. Porque la tienda está hermosa. Tenemos de todo para comprar. Nos vamos. Seguimos. Vamos a seguir avanzando en este parque. Está hermoso. Ahora vamos a subir a la montaña de Rosario. Esta es una montaña rusa para más chiquitos. Acá en la zona de Harry Potter. Es el tercer juego que vamos. Acá en la Ila de la Aventura. En el universo Orlando Resort. Ahí vamos. El tercer juego que vamos. En la zona de Harry Potter. Surgimos 2. Primero. Este es el tercero. Y acá ya nos cambiamos de zona. Bueno, acá tenemos los lockers. Entonces acá nos marca cuántos son los que están disponibles. En este momento hay 26. ¿Cómo es? Vos lo podés utilizar, si no recuerdo mal, por dos horas. Una vez que pasaron las dos horas. Tenés que pagar 3 dólares cada 30 minutos. Con un máximo de 20 por día. Esto si vos querés dejar. O sea, vos venís acá. Y querés dejar la mochila todo el día acá. 20 dólares la dejás. Y si no, lo vas cambiando de locker cada dos horas. Cada juego tiene su locker cercano. Y de esa forma te va a salir gratis durante todo el día. Son lockers chicos. Después hay unos lockers que son más grandes. Que están acá. Estos lockers que están acá. Estos sí son pagos todo el tiempo. ¿Sí? O sea, lo único que tenés que hacer es escanear el código. En la lectora. Y te va a abrir el locker. El mío hoy me tocó acá al lado. El 16. Y ahí sabe. Ahí está mi mochila. Y ahora entrando a la zona de Jurassic Park. Se escucha la música. Ahora vamos a ir a la Velocicóstar. Esta montaña rusa que es realmente espectacular. Vamos a ir para ahí a recorrerla. Tenemos 45 minutos de espera para la normal. Y si no tenemos el paso rápido. Y es rapidísimo. Ahí ya entrás directamente. Y ahí nos vamos. Y ahí nos vamos. Hacia la Velocicóstar. Tremenda montaña. Hay que vivirlo. Y ahora vamos hacia los lockers. Acá estos lockers tienen la particularidad. Hay que tener que dejar todo. No podés dejar nada en los bolsillos. Ni billeteros, ni celulares, nada. Todo lo tenés que dejar en el locker. Ahora cuando vamos. Acá venimos. Esta es como una especie de tienda de Jurassic Park. La verdad que está hermoso como está decorado. Muy bonito. Y en la parte de arriba tenemos la cafetería. ¿Ves? ¿Cuánto vale un cheeseburger? 15,49. Viene con papas fritas. A eso le tengo que tomar la bebida. Ese es un ejemplo. Hay después de un sandwich de 10 dólares. Ensaladas de 10 dólares. Eso es más o menos para que tengas una idea de los costos. Acá en Universal. De la comida. Nos vamos para abajo nuevamente. Y seguimos recorriendo el parque. En el campo jurástico acá tenemos actividades para chicos también. Desde túneles, arena, buscar cosas. Y puedes pasar por eso que acababa de pasar volando recién. Que es uno que te lleva volando. Y te da una vueltita por este parque arriba. Es más para chicos. Pero tenés una actividad para grandes. Espera acá 30 minutos. School Iceland. De Kong. Nos vamos por ahí. Acá tenemos la línea express. Vamos por la línea express. Más rápido. De paso vemos cómo está todo decorado. Hoy. Primeras semanas de enero. Hoy ya es 10 de enero. Bajó un poco. Pues ya terminaron las vacaciones. Las vacaciones de acá en Estados Unidos. Entonces bajó un poco la intensidad de la gente. Tenemos. Juegos con. Cinco minutos. Algunos con 40. Es variadito. Vamos para adentro. Acá tenemos una zona. Donde tenemos jugos de agua. Son estos rápidos. Que se mojase un montón. Hoy no está para esto. Ahora vamos a mostrar un poquito. Vamos a ver. Aquí vienen unos. muy poca gente viene en estos botes hoy, te mojas bastante y la gente no tiene muchas ganas, parece, mejor funciona, si tienes ganas tienes locas allá atrás y también tienes unas máquinas secadoras que te cobran por usarlas pero te podés secar con un gran secador gigante que te metes adentro y con eso estás, pero te mojas o las capitas como tenemos acá, con capitas vas un poco más. Seguimos recorriendo el parque, hermoso día soleado, fresco pero soleado. allá atrás está el barco de Popeyes también. Acá tenemos los secadores, estos clientes que te comentaba recién, apagás y te puedes meter ahí adentro a secarte un poco. Ahora estamos dentro de la atracción de Spiderman. Hay un poco de cola, no mucha para los pasos express. Esta es una de las atracciones que quedan en Universal todavía, a pesar de ser de Marvel y que Marvel es parte de Disney. Es una de las atracciones que quedan, no me acuerdo bien exactamente hasta cuándo van a quedar, pero van a quedar por un tiempito más acá. Y después ya seguramente se van a tener que sacar. Vamos a disfrutar de este juego. Es un simulador que es bastante atractivo. Es muy divertido, así que vamos a aprovecharlo. Bueno, es que se viene el hombre araña ya adentro. Vamos a jugar. Nos dieron anteojos. Tenemos anteojos 3D. Vamos a usarlo ahora seguramente, ahí está viniendo nuestro carro que nos va a llevar. Y ahora vamos a subir a la Halk, una de las más lindas montañas que tiene acá. ¿Qué te parece? ¿Te animás? Tremenda montaña. Me encanta. Nos vamos por ahí a toda velocidad. Y fuimos a la Halk Costa. En este minuto es 35 minutos de espera. Tienes single rider también, opción. Y obviamente te trata de pasar rápido. Realmente esta montaña es muy buena, pero muy buena. Mucha velocidad desarrolla, mucha fuerza. Lo da, vale la pena. Es tremendo. Es tremendo. Muy buena. Sigamos recorriendo el parque. Esta es la tierra de Zeus, con todos sus juguetes. Es muy bonita esta zona para los más pequeños. Estos son juegos para más chiquitos. Estas zona donde realmente es muy bonita, los chiquitos disfrutan un montón son muy simples que son para que andan en un carrito muy fácil tienen estos voladores ahora tienen una carrusel muy buen los chicos también tienen sus personajes acá para sacar sus fotos jugar y ahora son muy simpáticos a los personajes seguimos recorriendo el parque la verdad está hermoso como está ambientado todo este parque se nos cruzan bueno vamos a tomar el tren que nos va a llevar hasta el otro parque tienes que tener un ticket de part to part para poder acceder vamos por acá para accederlo ya estamos yendo para la estación del tren vamos a ver cómo es esto vamos a tomar la estación del tren vamos a tomar la estación del tren 2 van a join 1 Acá bajamos, ya estamos del otro lado de la estación O sea, en el otro parque Vamos a ir a la salida Seguimos acá en la zona de los superhéroes Vamos a aprovechar y les voy a mostrar algunos precios también Algunos ya se han mostrado, pero acá tenemos el precio de un hot dog 11.49 Algunos precios, una cerveza light 11 dólares Bueno, diferentes acciones Zips 3.49 las copas fritas Pero vamos a seguir recorriendo Aprovechamos Está lleno de negocios Y ahora vamos a ver El Doom's Hall, algo así que lo que se llama este juego Seguimos que te sacuden desde arriba Con una caída Doctor King, Fear 4 Ahí se, así se llama Doctor Fear Te suben hasta allá arriba Y te tiran Vamos a ver si podemos grabar una caída Te suben y te bajan Te suben y te bajan Y hasta que llegas abajo Es divertido Ya de esta forma vamos cerrando este video Acá en la Isla de la Aventura En Universal Orlando Resort Estamos acá cerrando al lado de la montaña Hulk Y como sabrán Son algunos personajes que actualmente son de Marvel Que son de Disney Sin embargo, acá en Orlando La licencia la tiene Universal todavía Desde el año 1994 Si no recuerdo mal Que fue cuando firmó su contrato Para poder utilizar los personajes de Marvel En parques de diversiones En la costa este de Estados Unidos Si no recuerdo mal Tenía una cláusula que no podés poner Cerca de los 60 millas de la redonda De esto Entonces es por eso que Hasta el día de hoy Disney no puede utilizarla Acá Y por ejemplo En otros parques Como en California Tampoco puede utilizar la marca Marvel Entonces por eso se llama Avenger Campus A diferencia de como es en París Que ahí sí se llama Marvel Avenger Campus Curiosidades nada más O datos curiosos Datos tontos Si querés llamarlo Pero estamos cerrando Aprovechamos para cerrar este video Ya Nos vamos Espero que te haya gustado El video con toda la info Es una parte Lo ideal es que uno Lo va a vivir acá Los juegos no se pueden mostrar adentro No se pueden grabar Algunas fotos se pueden sacar Pero no durante la atracción Así que te recomendamos Obviamente Si tenés la posibilidad Algún día Venir y conocerlo Isla de la Aventura En Universal Orlando Resort Si te gustó el video Dale like Suscribite a nuestro canal Y vamos a tener Muchos más videos Como siempre Y vamos a tener